Rekun.es os trae Mythbusters, nosotros cazamos vuestros mitos que al aplastar no le hace daño, así que con esto lo tenemos más que claro, mito confirmado El segundo mito nos lo envía Wosin, dice que Vayne puede empotrar a un enemigo sobre el cráter del ultimate de Jarvan, bueno veamos a ver que es lo que pasa, utilizaremos aquí a Jarvan utilizando su cráter por demacia, utilizamos el empotrar, ha traspasado el muro así que este timo no ha sido retenido, este mito ha sido cazado El tercer mito de esta semana nos lo manda Odor, Evelyn puede conocer el posicionamiento de Twitch en invisible mediante la exclamación, recordamos que Evelyn al entrar en el rango de un enemigo es visionado por una exclamación de forma que nos notifica, Twitch se vuelve invisible, Evelyn pasa por delante, así que este mito ha sido cazado Pero me pica la curiosidad, ¿estaba Twitch realmente viendo a Evelyn? Vamos a ver desde otro punto de vista, es Twitch ahora la que está armando, se vuelve en invisible, Evelyn pasa por delante y si, en todo momento había sido visionada El cuarto mito de esta semana nos lo manda Astar, Maestro G puede perseguir a un Twisted Fate durante el teleport de su ultimate mediante su golpe alfa Bueno, vamos a ver que es exactamente lo que pasa G que está preparado, G utiliza ese golpe alfa Y oh, Twisted Fate ha desaparecido, nos mantenemos en la misma posición, así que este mito ha sido cazado Muchas gracias a todos los que nos seguís cada semana en estos Redcon.es Mythbusters De vosotros seguimos aprendiendo, gracias a los comentarios hemos hecho una corrección Como bien veis ahora no son preguntas, sino mitos Así que gracias por ayudarnos a crecer un día más Os recordamos que este será la última emisión hasta que volvamos después de nuestro evento Porque ahora vamos a estar muy ocupados, pero a la vuelta volveremos con mucho más Pero para volver, lo que queremos saber es, ¿queréis que volvamos? Mostrándoslo con vuestros likes, porque nosotros estamos aquí con muchas ganas de volver con vosotros Y no olvidéis mandar vuestros mitos en la página de Redcon.es Precios picantes en Redcon.es